¿Por aquí? ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Sistemas de gas salon activos ¡Acceso de negado! ¡Gracias! 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 Sistemas de gas salón desactivados ¡Gracias! 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 Cualquier patrón conocido, el paciente respondía durante... ¡Gracias! 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 El paciente lo responde No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No siento ninguno de los síntomas de los que han viajado antes, aunque sigo intentando asimilarlo todo. Es como si hubiésemos descubierto un horrible rincón de la existencia que nunca debía haber sido descubierto. No, no, no. Esperamos enviar los droides cartográficos al mismo tiempo. Todo esto me da muy mala espina. No entiendo qué estamos haciendo allí o qué esperamos probar. Pero oye, con el tipo de juguetes que nos proporciona la UAC, no creo que haya nada que no podamos manejar. Adelante, división blindada UAC. Soldado de primera cinders. Fin del informe. Fin del informe. ¡Gracias! 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 Excelente. Eso hará que el teletransportador vuelva a funcionar. No tienes mucho tiempo. Vas a tener que teletransportar. Proceso de descontaminación iniciado. Descontaminación completada. Que tenga un buen día. Sistemas activados. El teletransporte comenzará en T-3, 2, 1... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!